¡Suscríbete al canal! Y dar información a la ciudadanía acerca de este tema tan importante. Un tema sumamente importante que hoy en día, pues muchos desconocen cómo se está manejando, ¿no? Es correcto, a pesar de que ha habido una gran difusión en redes sociales con información cierta y con información incorrecta, el tema del decreto de reforma electoral conocido más familiarmente como el Plan B, pues tiene implicaciones muy fuertes en la construcción de la democracia y más que nada en la operación del Instituto Nacional Electoral dentro de la organización de las elecciones que se van a llevar a cabo. Que basta decir que estas elecciones de 2023 o 2024 son las más grandes que se van a realizar o que ha tenido que preparar el Instituto Nacional Electoral. Y esta situación del proyecto de decreto de reforma sobre leyes secundarias, pues impacta de una manera muy, muy importante tanto la organización de esos comicios como los derechos políticos electorales de los ciudadanos. ¿Qué debemos saber los ciudadanos de este famoso Plan B? Mira, me voy a centrar en dos aspectos claves. En primero, la afectación de la infraestructura del Instituto Nacional Electoral. La reforma establece que desaparecen las 300 juntas distritales del país, que son quienes realmente hacen el trabajo de organización de las elecciones durante un periodo aproximadamente de nueve meses. dejan unas oficinas auxiliares con una sola persona, cuando normalmente en cada junta distrital hay 17 personas, de los cuales seis son del Servicio Profesional Electoral. El Servicio Profesional Electoral está integrado o está integrado por funcionarias y funcionarios que llegan por concurso público, se especializan continuamente y se evalúan año con año para estar ahí. Hay alrededor de 2.700 personas, si integramos el Servicio Profesional Electoral, la reforma solamente deja 384 personas. Entonces, eso lógicamente impacta en la realización de las elecciones, la calidad, el profesionalismo y lógicamente también eso se traslada a los derechos políticos electorales. No es lo mismo tener una infraestructura que el día de la elección tú puedas llegar a emitir tu voto sin ningún problema, cuando en un momento no tienes la infraestructura y que hay que instalar 45 mil, 50 mil, 60 mil casillas, capacitar a millones de funcionarios de casillas y no hay personal especializado o personal que tenga el conocimiento suficiente para poder realizar estas acciones. Con esta reforma, ¿cuál sería el panorama para las próximas elecciones? Bueno, pues realmente, como te decía al principio, esto pone en peligro los derechos políticos electorales porque influye en muchas situaciones. Veía yo la nota anterior sobre la organización de jóvenes. Te puedo decir que uno de los puntos de la reforma ataca los principios de progresividad, de situaciones vulnerables, de géneros vulnerables, porque como ejemplo te puedo decir anteriormente, los partidos políticos estaban obligados a otorgar 50 espacios para grupos vulnerables, la reforma los baja a 25, afecta derechos de las mujeres, afecta derechos de las personas que van a votar, ponen en riesgo sus datos personales al trasladar los módulos de atención ciudadana a espacios públicos que no tienen infraestructura necesaria ni para prestar con calidad la atención ni para resguardar los datos personales. Entonces, toda esa combinación de situaciones que este proyecto de decreto tiene, pues realmente sí representa un riesgo muy alto que podía incidir o que podía provocar una serie de impugnaciones al final de la elección y que inclusive podríamos llegar a anulaciones en diferentes elecciones. Acordémonos que para 2023, 2024, se van a elegir presidente de la República, se van a renovar todas las cámaras, tanto la Cámara Alta como la Cámara Baja, se van a renovar 32, 30 gobernaturas, se van a renovar presidentes municipales y congresos de todos los estados del país. Entonces, estamos hablando de una situación que realmente le pega a la construcción de la democracia y que pues en un momento dado sí pone en riesgo la realización de los comicios y los derechos que tienen los ciudadanos y más que nada la construcción de más de 30 años de un aparato democrático y de un estado democrático en nuestro país. En el estado de Chiapas, desafortunadamente, pues se han dado comicios bastante violentos. ¿Se vería una situación aún mayor ahora aplicando esta reforma? Pues, como bien dices, esta cooperación entre institutos estatales y el Instituto Nacional Electoral dentro del Sistema Nacional de Elecciones que está integrado actualmente con las leyes vigentes, pues sí, generaría una situación de impacto. Exacto. Si bien es cierto en situaciones focalizadas, tomando en cuenta el estado de Chiapas, ha habido este tipo de situaciones violentas que se han presentado en algunos municipios, principalmente a nivel presidencial municipales, imagínate con una situación o con leyes que no tengan en un momento dado un sustento rígido como el que se está llevando a cabo para proveer de certeza a todos los ciudadanos dentro de la elección y al final en la emisión de los mismos resultados, que es donde se presentan ese tipo de situaciones. Entonces, esa situación yo considero que sí implicaría un aumento en situaciones, pues no pacíficas, a un momento dado cuando concluyan las elecciones. Licenciado, gracias por habernos acompañado esta noche para abordar este tema tan importante para que usted tenga conocimiento, pero sobre todo reflexiones sobre estos cambios, sobre los comicios que se vienen próximamente. Vamos y volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!